Nosotros sí vamos con más música Nosotros somos de pasión al límite De todos Esperando que les guste De agarrar pareja porque esto todavía comienza Y empezamos con el bailón Yo te vi bien chaparrita Y no te pierdo de vista No serás Pero pareces De la celda y buen pilista Sírvanme unas Tres canelas Indulzadas son su mano Para tomarlas Ahorita y más al ratito Por favor Música 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 No le temo a los palazos, vida mía ni a los dolores Yo soy el muchacho alegre que amanece cantando con su martiria debido Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo pa' amor, besito Con una vara nueva, quisiera verlos jugar A ver si conmigo pierde Hasta el momento Yo ando Pero es como la sandía Quiero ver de marifuera Si quieres que otro te goce Quiere a Dios que me muera Pero tengo campo de mi madre Y que se hacía de mí Solo la cara en que duermo Se compadece de mí Y con esta vez que no Había de un campo verde Aquí se acaba Cantando Besos de mucha Besos de mucha Su alegre Y con esta vez 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 Mientras 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 Que tú te vistes De orgullosa Orgullosa A veces Duermo solo A veces no Ahora estoy En mi etapa Ahora estoy Ahorita Si ya no Dices que es mi perdición Yo comprendo Yo comprendo Solo porque estás bonita Pero a veces A veces A veces Me persigues Con encuentros Y por más Que me escondoran conmigo Y entonces Es cuando Empezó a explorarte El deseo Se convierte En mi enemigo A veces Si yo no he visto Malo se quiere Mientras Mientras Que tú te vistes Y orgullosa Orgullosa A veces Duermo solo A veces Yo Ahora estoy En mi etapa Ahorita Si Si ya no Tienes que ser Mi perdición Yo comprendo Solo porque Estás bonita En mi etapa Pero a veces A veces A veces A veces A veces Me persigues Tu recuerdo Y por más Que me escondoran conmigo Entonces Entonces Es cuando Empiezo A estallarte El deseo Se convierte En mi enemigo Pero a veces A veces A veces A veces A veces No 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 Me A veces Gracias.